A mí me consta que Biposí es un tecato, cosa por la cual uno puede demandar porque es una difamación seria. Un cuarentolo canta sexo al menor de mi familia, para mí es un portavoz de pedofilia. Y Biposí le tira a Pina. En cuanto a todos los videos de reacciones y todas las noticias que yo vi, y le tira a Daddy Shanky. No, pues que se molesten, que se molesten y aprendan también de que a través de esa molestia, cuando estén solos y estén en sus camas y le den doble cabeza a lo que yo dije en la letra, siempre va a ser algo, siempre va a ser algo. Yo estoy buscando autoconfrontación, es lo que estoy buscando, es lo más que yo busco. Un tema entre Biposí también sería duro. Bueno, se supone que hay algo grabado, algo. Molusco TV, gracias por estar conmigo, Poscotón. Estoy prediciendo que esto es un Poscotón, porque cuando viene a este pana de frente, y tengo el honor de tenerlo por segunda vez en un podcast aquí en Molusco TV, en este canal de YouTube, que te invito a que te suscribas a él, que le deje a la campanita. La primera vez que estuve, la oportunidad de tener una gran conversación con él, me invitó a su casa, recién en Orlando. Han pasado tantas cosas desde esa entrevista para acá, hay tanto de que hablar que yo espero que pues nada, que el tiempo nos dé, al final el día está en YouTube, que aquí uno pueda hablar lo que nos dé la gana, el tiempo que sea. Y a él le encanta hablar, literalmente le encanta filosofar, porque él es el filósofo. Está aquí con el Molusco, él es Vico, sí. ¡Vico! ¡La venta! Muchas gracias. ¡Lo respeta a todo el mundo! ¡Todo el mundo respeta al Vico, puñeta! ¿Verdad que hay? Ah, tú sabes, el estudio está lleno. Muchas gracias. La verdadera vuelta. Gracias, papá. Papá, ¿cómo tú estás, bro? Bien, bien, estoy contento, y no lo digo por cliché, de verdad, estoy contento y ansioso, porque hay mucho que atender, hay mucho que confrontar, y mucho que hacer, y entonces eso da un poquito de ansiedad, pero más que nada contento. Sé que hace tiempo estabas loco de tener la oportunidad de poder conversar, y sentarte un rato y hablar, han pasado tantas cosas, no tan solo en tu carrera, sino en el género y también en el mundo, ¿no? Obviamente te afecta claramente lo que está pasando en el mundo, lo dejas claramente con tus letras, pero lo primero que ocurrió luego de la entrevista que yo tuve contigo, fue tu encuentro con Residente en su casa. La realidad del caso es que cuando nosotros vimos esa foto, también estaba el rapero cubano, ¿cómo se llama? Que es buenísimo, ¿tú estabas con él? Con Arlo. Arlo, Arlo. Y que está, que está, que también está en tu disco. Sí. Papi, que cosa más hija de... Es un marciano el tipo. El tipo es un animal. Sí, es un marciano. Es un asesino en serie. Sí. En aquel momento histórico, cuando estaban los tres en aquella foto, nadie la había visto. Yo no estaba muy orientado de Arlo, solo. Yo sabía de los aldeanos, como tal, ¿verdad? Y ni me acordaba tanto, porque para serte sincero, o sea, yo cuando escucho música soy bien específico y no escucho, o sea, no me pongo a buscar qué es lo nuevo que hay para escuchar música, es lo que te quiero decir. Me entero siempre qué es lo que hay, pero cuando es para escuchar, pues yo me tiro más específicamente a lo que, que ni tan siquiera es lo que está pasando al momento. Y de esa manera, pues se me han perdido, por culpa de eso, para hacer un bochorno de un Santo Domingo con Mozart. Yo no me había enterado de la carrera de un tipo que ya iba por leyenda. Y yo no me había enterado realmente. A lo mejor lo había escuchado, pero no había relacionado su nombre. Y me preguntaron en una entrevista, creo que era en vivo, ¿te gusta Mozart? Y yo, claro, yo tengo, tengo, tengo colección de Mozart, tengo Beethoven, tengo Vivaldi, tengo, me encanta el arte. Y se creían que yo estaba tripeando, estaba vacilando. Y era, estaba bien serio. Y ahí fue que me dijeron, no, mira, Mozart la para que esto y lo otro, y me orientaron ahí en cámara. ¿Y tú que le para qué? No, no, yo, yo lo que quería era salir corriendo, pero la cuestión es que eso fue un bochinche y todo, allí, local, en Santo Domingo. Eso, eso trascendió a la televisión, no sé cuánto en las redes, pero a la televisión fue, en la televisión fue duro. Cuando yo fui a tu casa, y esta es la verdad, yo fui a tu casa, este, tuve la oportunidad y, sí, tú, tú vives como en tu mundo. Tú vives, tú has decidido vivir tu vida en una desconexión, pero con conexión. De repente quieres desconectarte, pero de repente te quieres conectar. O sea, defíneme cómo es tu vida de un tiempo para acá, para, o sea, tú eres artista, tú no puedes perder la actualidad. Tú tienes que saber lo que está pasando o no te importa. No, 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 sí, claro que me importa y sé lo que está pasando. Lo que no sé de lo que está pasando es de cosas menores como bochinche, cosas que sabe todo el mundo, pero que a mí simplemente no me atrae y no lo sé. Pero hay mucho de eso, de lo cual el no saber no me hace ningún daño, anyway, porque yo me mantengo activo. Yo busco lo que hay, pero por otro lado, o sea, yo voy a los documentales, que es lo que está pasando. Ucrania, esto, y del mismo Puerto Rico, tú sabes, busco, qué sé yo, algún documental de Albizu que tengan o algo. Pero de lo que está pasando, pues es como más global, porque lo que yo, el tipo de contenido que busco, lo que me da es contenido global. ¿Me sigue? Y en cuanto a lo que es Puerto Rico como tal, es donde quizás podría estar más activo en redes, que es más rápido, más directo y todo, pero no es un tipo de redes. Entonces, ahí es donde dejo de hacer ciertos trabajos que debería hacer en lo personal. Soy muy, o sea, soy una persona bien, bien hecha de una manera que no se compatibiliza con la dinámica de las redes. Eres vieja guardia full. Pero yo conozco vieja guardia, más vieja guardia que yo, que son unos expertos y contentísimos con las redes, y esa es la mayoría, esa es la verdad. Pero ¿por qué no te ha dado la gana? Porque tú eres un tipo bien brillante. No, bueno, es que no me ha atraído. No te atraen las redes sociales. No me atrae mucha información de lo que da las redes sociales. Lo que no me atrae es la dinámica en la que veo a todo el mundo, ¿sabes? No me atrae yo estar en esa dinámica. Yo no me atrae sentarme a buscar cosas cortitas. Lo que tú dices es que las nuevas tendencias son que todo es más resumido. Y a ti te gusta realmente que no te den el compendio, la resumen. A ti te gusta realmente dámelo todo para yo poder leerlo, ¿entiendes? Y poder verlo. Es que según lo que uno está buscando es lo que uno necesita, ¿me entiendes? Si tú dices, yo creo que tú me escribas un corito, pues ya tú sabes que con una página, en una página lo va a hacer. ¿Entiendes? Pero si tú estás buscando una canción completa, pues ahí se van dos o tres páginas. Entonces, pues yo busco cosas de dos o tres páginas que tengan un principio, un medio, no sé, un sentido, algo que me enseñe, algo que me gusta aprender. Cuando llegaste a casa de Residente en Los Ángeles con Arlo, esa foto fue histórica, luego justamente de que saliera la tiraera de Residente con el Visa Rap a J Balvin. Te ven ahí. La colaboración que tú tienes con Arlo en tu nuevo disco, ¿se da allí o ya existía? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo se da luego después? ¿Y qué conversación tuvieron lo que no se vio en cámara? Porque sé que hubo un podcast que reciente lo subió luego y hubo una gran conversación de, mano, de música, de todo lo que está pasando, de cómo ustedes ven la música, las nuevas tendencias. ¿Pero lo que no se vio? Lo primero que me viene a la mente de lo que no se vio fue lo que vi que se editó. ¿Ya se editaron cosas? Del podcast, sí, eran unas cuantas cosas, pero creo que era lo mejor. Por lo menos una de las cosas que se editaron fue un consejo mío con René, una de las cosas que se editaron. ¿Tú aconsejaste a Residente en ese podcast? O sea, no que aconsejé del podcast, sino que de algo que hablamos, pero yo mejor no te busqué problemas, ¿entiendes? Porque era algo que podía probablemente buscarse con gente, problemas con gente, opinar y qué sé yo, por la forma. Tú sabes, igual que yo, pues nada, somos expresivos, cada cosa en su estilo, pues dice cosas que quizá pudieran herir. No, y tú, más o menos se pone la línea en la que vas, o sea, aconseja a Residente, o sea, cuando te molestes tanto no ser tan volátil, no te vayas rápido a las redes sociales, porque lo más seguro, tú has pasado por lo mismo. Tú eres un tipo bien expresivo, pero lo marcas en tus letras, en tus canciones. No te vas a las redes sociales. Residente se va a las redes sociales y lo que tira es el juego. ¿Sabes qué pasa? Es que me podría contaminar, porque como contaminar en el sentido de contaminarme con estímulos, contaminarme con, podría ser muy tentado a decir cosas de momento que salen por emociones y no por pensarlo, no por realmente analizar y decir algo coherente. Hay mucho que se dice por emociones y si tú escribes con el fuego que se siente en el pecho y que lo que te dice es, di algo, di algo, y di algo y no diga cualquier cosa, o sea, di algo y tira a matar. Cuando uno está en esas emociones, es bien normal que yo, si me pongo activo y veo las estupideces, y veo la, 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 te estoy hablando de que digan en contra mía, te hablo, claro, estupideces, cosas bien estúpidas que yo pudiese refutar y hacer lucir a la persona bien mal, eso es una tentación. Es una tentación por el rencor que da como humano, ¿me entiendes? ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué? Como cuando yo saqué preguntarle a tu papá por mí, por ejemplo. Por ejemplo, qué pena, digo yo, ¿verdad? De verdad que cero rencores, y te lo puedo decir de corazón, cero rencores, pero sí, sí existe la rabia de que suceda, porque haya sucedido conmigo o no, o con otro, o sea, si hubiese sucedido con, y te cuento ahora, si hubiese pasado con Tego Calderón, con un Tego, o un Edi, o algo así, o, o mano hasta de, de, de la gente nueva, con un mismo Benito, o con, de esa manera, eh, de verdad, yo no, me dio, me dio tristeza de que, y, que sucediera lo siguiente, ¿verdad? Era, eh, el único podcast que yo vi donde fueron, vi un podcast, no voy a decir nombre, ahora mismo no me acuerdo el nombre de la persona, eh, eh, porque creo que lo había visto ahí, y en otro, dos veces, nada más lo había visto en podcast, son, en podcast aquí de, de Puerto Rico, y eso fue lo que me dolió, fue la única persona que, no sé, por alguna razón, parece que le bloquearon, no pudo entrar, como le pasó a varias personas, el asunto que hubo con el video de, pregúntale a tu papá, y algunas personas terminaron como bloqueado, como sin el acceso. Sí, te da un strike, o te bloquean. Pues no sé si pasó algo así, y, y se enojaron, pero, pues, volvemos a lo que yo te estaba diciendo. Tú no tienes control de eso, para que ellos sepan, porque tú firmas una disquera, y la disquera es la que se encarga de eso. Sí, yo pienso que ellos, y yo creo que lo saben, yo creo que lo saben, pero, anyway, el asunto, el punto es que no es razón como para... ¿Pero qué dijeron en ese podcast? Brother, a mí me consta que Vicocía es un tecato. Cosa por la cual uno puede demandar, porque es una difamación seria. A mí me consta que Vicocía es un tecato. A mí me consta. Así te dijeron. No, no que me dijeron. O sea, él afirmando. En su podcast, y muchas veces, no, 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 que yo sé, que yo no sé qué, que la verdad, ¿sabes? Y yo, y yo, bueno, guau, la única persona que dijo algo así, y es de Puerto Rico, y es, parece ser, no, no se ve un chamaquito, o más o menos podría ser contemporáneo, por lo menos cerca, vivió muchos de esos primeros años míos, tú me entiendes, de que yo soy una figura que debería ser para él importante, porque él sabe que en mi contenido, digo, yo soy un puertorriqueño que lo representa bien, ¿me sigue? ¿Sabes? Que no como que, y se fue a ese extremo, y vuelvo y te digo, cero rencores, cero demanda, no quiero tirarme para eso, pero esas son cosas demandables. Serme honesto. Pero, pero te digo esto, perdona, para cerrarte la parte de las emociones, que bajo emociones, yo, para mí, ese hombre tiene que, se tuvo que haber arrepentido de haber hecho eso, porque yo nunca le he hecho nada al individuo, ¿no? Bueno, ni lo conoces. Ni lo conozco, pero, pero eso puede pasar, ¿me entiendes? Bajo emociones, de momento, y después nos podemos, nos podemos arrepentir. Yo era un tipo que era súper volátil, partía y más o menos así, yo hacía esas, ese tipo de cosas seguramente yo las hacía antes, y hay mucha gente que me conoce desde esa época, y a veces cuando vea este molusco, que yo sigo siendo el mismo, pero cuido mucho lo que digo, porque al final el día el problema lo voy a tener yo con lo que yo diga de esta boca, no las personas que me incitan todo el tiempo a que sea más crudo como antes. Así que como el problema no va a ser tuyo, es mío, pues yo me tengo que cuidar. Además no me gusta, no me gusta estar en esa candela, yo creo que no me, no es cool. Pero, serme honesto, cuando alguien todavía en el 2023 te juzga por tu pasado, que tú mismo lo reconoces con una gran valentía, tú eres realmente un tipo que has tenido una superación increíble, yo creo que eres un modelo a seguir. Yo creo que... Gracias. Un gran modelo a seguir porque tuviste unas grandes limitaciones por una enfermedad, porque esto es enfermo, o sea, una adicción, tú lo aceptas, tú te paras un micrófono, tú lo dices en tu música, tú le dices a los jóvenes la que hay, o sea, esta vida es un asco. Tú eres un modelo a seguir y hay una persona que dice, frente a un micrófono, tú eres un tecato, yo quiero que tú me digas cuando tú lo vistes, que realmente sentiste que siento. Lo que te dije, tristeza, y tristeza, pero... Pero, o sea, pero tristeza y no enojo, o sea, ese vicocide antes no salió, el que se molestaba... Es que el vicocide se sale más cuando está hablando de mi música. ¿En serio? Para serte honesto, que tú me digas que yo tecato, pero yo eso no me... Porque como tú dices, ahí se lo he cantado, eso yo le he dicho. Es más, no es verdad, ¿me entiendes? Y es que si la gente cree o no, ya, yo dejo que me vean, que me vean en una entrevista, que me vean en la calle, me vean en el gym, me vean en mi casa tranquilo, y ya saben. ¿Qué mejor muestra ya? Esto no, para mí ya esto no es una carrera de quién llega primero y quién es el que se hace creer. No, no, esto es, yo voy tranquilo, tú mírame y tú juzgas. O sea, ese no es el asunto, no fue tanto, porque por la difamación yo puedo demandar, sí, pero fue tristeza, yo no me voy, yo no me, yo no, a mí me han hecho peor. Igual, temperamento, por ejemplo, tiene un testimonio que se convirtió en cristiano ahora, pero él me tiró de una manera que eso era, tú sabes, hoy es 5 de septiembre y tu hija cumple 13 y tú como siempre estás en la cárcel y yo no sé qué metiendo este perico, qué sé yo, cosas así, ¿verdad? Y yo no, y yo no, no, tú sabes, yo no hice, no dije nada, inclusive algunas partes me dieron ganas de reír, pero el mundo dio vuelta y TNT lo conoció, Panabel, TNT, que es como hermanito mío. Claro. Y lo vio en un cambio y qué sé yo, y hablaron y bla, 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 y tú tienes que pedirle perdón a Vico, y me llamó, me llamaron, mira, TNT me dice, mira Vico, aquí tengo a alguien que te quiere hablar, y yo, pues a temperamento, me dijo, mira Vico, y me habló, me dijo, tú sabes que en verdad le estaba arrepentido de eso, TNT, ahora yo sí le dije, ok, conmigo no hay problema, para ti no hay problema, llama a Tego, llámate a Tego Carlerón. Ay, cabrón a un Tego. Asumo yo, conociendo a Tego, porque él le tiró a Tego también esa canción bien, bien. Tego no juega. No juega. Tego te llama. Exacto, me llamó a mí cuando dice, boquete pa' tu techo, que ando. Hace tiempo no me llama a Tego, por cierto. Ah, por boquete pa' tu techo. Sí, por lo que arranco diciendo, lo de Oscar López. Y boquete pa' tu techo, ajá. Que, mira, mi statement, yo no, fue una ofensa para Oscar López ni una, pero, a él le dijeron que yo dije en la canción, tú sabes, mira que pantalones tiene Tego, porque él le dijo. Si el pase de mi sin este, de que mira, dijeron. Y por el pase de mi sin me llamó, me dijo, mira, papi, yo te respeto y todo, pero tú sabes, tú estás mal. Y yo te hablo, Tego, porque tú me llamas a casa a decirme que estoy mal, mal, ¿por qué? Entonces me explica defendiendo a este, a López. En y wey, estuvimos un rato hablando hasta que yo le digo, ok, mira, vamos a hacer esto. Tego, cada vez que tú grabes algo que yo no apruebe según mi punto de vista, yo te voy a llamar. ¿Está bien? Te voy a llamar y te voy a... Nos reímos y se acabó la conversación. Sí, porque cada cual tiene su criterio, su punto de vista y hay cosas que ustedes no... Hay cosas que tú y yo no vamos a coincidir, ¿entiendes? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Ok, háblame de cómo se da la colaboración con el Aldeano. Si se da justamente allí o fue luego cuando... No, no, ok, llego allí, llego allí, este, conozco... Consejo para el Residente, o sea, está en Volatil, trata de controlarte, se editó. Sí, pienso que nunca había visto, no me acuerdo haber visto a Aldo antes, o creo que lo conocí allí. Luego de ese podcast, ¿verdad? Ya yo estaba... Lo conozco y él me visita a casa en esos días, a mi casa. Y ahí pegamos como que freestyle y qué sé yo, y él tiró lo de él y yo tiro lo mío, pero cuando él tiró lo de él yo dije, diastre, este tipo, ¿verdad? Es disque clásico, pero yo lo veo como el futuro del hip hop, ¿sabes? Porque de lo que él tiene, si los chamaquitos lo oyen, van a... pueden pulir lo que él da. Pulirlo significa quizá ponerlo, adaptarlo más a una generación que no le hace falta, anyway. Y lo van a oír en mi disco, van a oír que a Aldo, ni a Aldo, ni a este viejito humilde servidor, nos falta estar sometiéndonos a modernizaje, porque con lo que traemos, estamos trayendo un modernizaje nosotros, básicamente, no montándonos sobre modernizaje. Nosotros estamos creando con la voz un modernizaje sobre un ritmo moderno. Y esa es la que... Anyway, lo de grabar con él fue después de que se me ocurre, porque esa canción ya yo la grabé, en la que estamos, ¿verdad? En la que él está, y yo quería tener a alguien ahí, pero que yo entendiera que tuviese la capacidad para meterle a ese beat de la manera que yo quería, ¿sabes? No sé cómo explicarte todo exactamente lo que quería, pero tenía que ser alguien con ese talento, ¿me entiendes? Tenía que ser alguien polifacético, alguien que le metiera duro. Yo estaba buscando como a un tipo Tego con esa proyección de Tego Carlerón, pero con unas maniobras liricales como las que vi en casa con Aldo. O sea, precisamente estaba buscando como que algo así, y el tipo me ofrece el Aldo, el tipo me ofrece la proyección de Tego. Esta canción no existía, esta canción sale from scratch. Exacto, y yo la escribí en esos mismos días. Es más, en casa de René yo la empecé a escribir, pero la empecé a escribir pensando en mí nada más. Sin ningún colaboración. La empecé a escribir en la casa, empecé a escribir esa, y empecé a escribir esos próximos días en mi casa, preguntar a tu papá por mí. Que eso establece una orientación a la gente de que desde ese tiempo existe esa letra. Y lo digo para darle a entender, ¿verdad? De que cuando Raymond Ayala, nuestro amigo Barry Yankee, tuvo una entrevista donde se formó por la red de lo que se formó, porque para resumirlo, pues me sacó de la influencia, me sacó como de reggaetoneo, ¿verdad? ¿Pero realmente te molestó que Dary Yankee te sacara de reggaetoneo? Te estoy explicando. Papá, espérate, pero yo te estoy preguntando. No, papá, ya te lo estoy contestando. Eso es lo que te voy a decir. Me encanta ser amigo tuyo, porque eso es así. No, no, eso es lo que te voy a decir. Eso mismo, eso mismo debo. Yo me he callado la boca, no hablo nunca en mi vida. Pues, ¿qué pasa? La gente quiere escuchar a Vico. No, no, pero eso mismo, eso mismo es lo que te voy a decir. Entonces, él dice lo que dice, pero ya yo tenía, la canción la tenía escrita hace un año. Hace como un año. Porque fue en esos días de Aldo, de René, si tú sacas cálculo, no sé cuánto tiempo pasó, pero fueron muchos meses. Exacto. Y en esos días yo escribí. Y un par de meses después la grabé con todo y ritmo y todo. O sea, cuando Yankee dice lo que dice en la entrevista, llevaba meses grabada. Y ya yo estaba haciendo reuniones para el contrato con Unaín. O sea, que yo se venía por ahí. Claro. Pero, ¿qué pasa? Manu, te empiezo a decir de esta manera. Tú crees, te acabo de contar lo de temperamento. ¿Tú te crees que porque alguien diga, eso lo vienen diciendo hace tiempo, Rubén DJ ha hecho su campaña, de que Rubén DJ me sacó del hip hop. Eso es más allá. Y tú viste que realmente yo no me puse a pelear con Rubén. Claro, eso fue aquí en la entrevista que yo le hice. Y tú en silencio, tú nunca hablaste. Porque nosotros, yo sí aclaré lo que yo pienso que fue la molestia de Rubén, quizás, ¿verdad? De que te expliqué. Claro. Pero, realmente, hermano, yo no, yo no, yo me río de eso. ¿Sabes por qué? Y si me molestara, ya la gente dijo lo que dijo y la gente básicamente me defendió, la mayoría de las personas, ¿verdad? Por decirlo así. No hay necesidad, ¿me sigue? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Menciono a Pina, ¿verdad? Obviamente, si yo menciono a Pina y digo lo que digo, y Yankee había dicho aquello, y yo digo, para los ochentos, aquí, bro, aquí, era tan grande que me... Entonces, me da con usar esa rima, ¿verdad? Obviamente, hay muchos ahora mismo que están viendo esto y dicen, eh, el embuste, eso fue por... Para empezar, nadie es dueño de la rima oki. O sea, nadie es dueño de eso. Suena bufeado. Rocky, suena bufeado. Edidi me cantó una lírica hace muchos años y esa fue la inspiración de rimar así porque yo me acuerdo que él me cantó una rima, no sé si eso lo llevó a grabar o no, pero que terminaba en Rocky. Escucha Rocky, algo que es Rocky. Yo me acordé de eso. Yo estaba buscando algo como... Pero yo... Y fue de ahí, pero a largarle a Rocky. Mano, y pues nada. Por eso es que entiendo a todo el mundo, ¿no? Está lo de Pina. Que lo de Pina, yo lo que estoy buscando a Pina, o sea, yo lo que le di fue un halago. ¿Entiendes? Yo estoy buscando que... Yo quiero mencionar que me pueden atraer tanto... Es una disquera grande. Disquera, pero en caso de Pina, yo estaba buscando... Es como productor. Claro. Entre los productores, lo que hay gente que hace par de cosas. Yo creo que eso quedó bien claro en ese verso. Sí, pero no para mucha gente. Y pico, sí, le tira a Pina. Exacto. Todos los video-reacciones y todas las noticias que yo oí. Y le tira a Daddy Shanky. Y le tira... Tú sabes, y todo... Pero, espérale, yo pensé que tú le tiraste a Daddy Shanky. Yo pensé que tú le tiraste a Daddy Shanky. Porque es sentido común que después que él dice lo que dice y yo digo lo que digo, pero ahora... Te pido esto. Quítalo de Yaren. Piensa que Yankee nunca dijo nada. En la entrevista con Alofo. Exacto. Yankee nunca dijo nada. Eso no existió. Ok. Y oye... Y oye... La oyes de nuevo. Lo que vas a hacer es compararla con aquel que había muerto. Porque ya es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Porque es exactamente lo mismo lo que está pasando. Es exactamente lo mismo lo que están grabando. Pues, obviamente, es exactamente lo mismo lo que yo voy a decir. Es tan simple como eso. Si tú oyes... Yankee fue uno de los que se molestó con aquel que había muerto en aquel tiempo. O sea, él lo dejó claro. Y creo que se lo llegó a decir a Sonia y todo. Y que... Bueno, pero es que Dico, tú sabes. Dico, nos tira. Y qué sé yo. Y bla, bla, bla. Pero... Pero Yankee nunca me dijo nada. Yankee no me dijo nada. No me tiró ni nada. O sea, yo... Yo creo que entiendan. Mano, yo no voy a gastar mucho tiempo hoy análisis, escribir, bang, flow, esto y lo otro para tirarle a un tipo, brother. ¿Sabes? Yo no... Se me cae... Se me cae... Mi carrera entera de mensajes se cae. Porque es como que... Díate, tú me estás hablando de todo esto para terminar siendo un poquitito y porque alguien dice que tú no eres reggaetonero hacer todo esto. ¿Sabes? Yo doy más que eso, Molu. Pero qué pasa. Hace demasiado sentido por el timing y por lo que pasó porque él dijo lo que dijo y yo vengo y después saco y contigo eso. Gloria a Dios que no lo llega a sacar rápido que él dijo eso. Porque ahí sí que no... Ahí sí que no hubiese... Ahora, hubo un par de gente que opinaba creyendo lo que yo estoy diciendo. O sea, esto no es tampoco que nadie lo pensó, que nadie dijo pero es que eso me suena a lo que él siempre ha dicho, lo que siempre... Si a Yankee le pega, bueno, pues le pasó lo mismo que para aquel que había muerto que cuando lo dije le pegaba porque ya desde ese tiempo Yankee como otros, algunos ya no, otros que siguen desde ese tiempo, pues están grabando este contenido. Pero obviamente ahora estamos viejos, ¿verdad? ya yo no te voy a decir chamaquito que... chamaquito que está empezando que yo no sé qué, que yo soy el maestro, que ya yo no te voy a hablar así. Ahora la situación es otra. Pero que parte del mismo contenido. Obviamente se van a enfonar algunos y obviamente a mí me... Yo no le escribí porque esa línea, porque yo me quise lucir ni nada, porque no es agradable que de la página de reggaetonero old school te escriban y te digan perdonando la expresión que no, mi cosita, mamá me... Porque piensan que yo le estoy diciendo pedófilo cuando ese no fue el caso. Déjame leer, déjame leer esa... Déjame... Antes de ir a esa letra de esa parte, yo la saqué por aquí, la tengo. Específicamente la canción Preguntarle a tu papá por mí. Esa canción dio duro. Yo tengo aquí la letra, la parte de la letra dice no tengo miedo a seguir mi línea, de decir lo necesario sin envidia, de decirle que si un cuarentolo un cuarentolo que si un cuarentolo un cuarentolo canta sexo al menor de mi familia, para mí es un portavoz de pedofilia. Yo creo que vas a tener la oportunidad histórica de poder realmente que la gente entienda ese verso que escribiste dentro de la canción porque esto fue hasta tema de discusión en radio. Yo lo hice en Molusco y el rey de la punta. Creo que lo discutimos aquí en el palabreo, pero yo creo que la mejor persona que puede explicar este verso, esta parte donde mucha gente se ofendió y no la logró entender o la tergiversó o no, o si no la tergiversó lo más seguro con tu explicación pues es lo que todo el mundo ha entendido. Pero ¿bajo qué contexto se escribe? Es que yo creo que está claro Súper claro pero hay gente que no lo No, no lo que yo estoy diciendo está claro el por qué lo digo Yo creo que eso está claro el por qué lo digo Yo creo que pienso y los entiendo pero yo pienso que hay gente que no se pueden darle el lujo de molestar a personas poderosas dentro de la industria y por lo tanto no me la van a dar tan clara y no se por lo tanto no van a no van a sacar a pasear la inteligencia realmente que tienen opinando de estas cosas porque están cuidando de los biles y del colegio de los nenes y todo eso Yo no puedo culpar a nadie por eso A mí me quedo solito con dos o tres está bien yo tengo a Dios yo no tengo problema con eso Yo no estoy So esto es por esto es por la compasión y la pasión que Dios me exige a mí La dinámica está clara Tú vas para los cumpleaños y ya estás viendo que la dinámica se forma naturalmente orgánicamente porque ya estamos acostumbrados porque ya pues qué podemos hacer eso es lo que hay y termina los adultos las tías los papás peleando bailando con los sobrinitos con los nenes de 5, 6, 7, 8 años los padres diciendo dale, dale, dale ante el al revés hubo un momento dado cuando ya el reggaetón era cuando ya el reggaetón era reggaetón cuando era perreo cuando era underground cuando le llamaba así ya existía pero había una sociedad todavía consciente y no era tanto lo que se veía como no, los papás todavía tenían su preocupación porque entendían que una cosa es bailar y otra cosa es grajearse y que un niño no está ready para grajearse quizás para bailar sí pero no para grajearse ¿verdad? por resumirlo ya no es más no es que ya no nada más es al revés quizás los chamaquitos no tengan tantas ganas tú has visto los videos a veces los chamaquitos están como que sí déjame ser niño yo quiero ser niño ¿entiendes? y ahí está el papá ¡Jale! ¡Perrea! tú sabes eso se ve casi así entonces ¿qué pasa? ¿qué hace ese niño? ese niño o esa niña siente la presión que sentía yo pero que me daban con otras cosas por ejemplo juega pelota mira tu hermano se somete juega bien pues yo sentía la presión de que tenía que jugar pelota también para tener el mismo tipo de cercanía con papi que le gustaba la pelota entonces mi hermano mayor era el loco con la pelota y yo odiaba la pelota pero tenía un poco de talento y quería ganarme un lugar el lugar que yo quería como hijo tú me entiendes que tiene voz y voto que tú sabes que soy importante claro ¿qué era lo que estamos hablando? ¿de dónde era que venía? no, no estábamos hablando de el verso de pedofilia y que estoy 100% de acuerdo contigo que hoy día los papás incluso le graban videos a los niños de 5 o 6 años lo suben a TikTok lo suben a Instagram celebrando ah ok ¿qué va a hacer ese niño? contra si no hago lo que papi me está pidiendo que me está pidiendo que me luzca claro tengo que aprovechar y lucirme claro ¿me entiende? porque quiero y a lo mejor lo hacen me está dando licencia de que está bien y el niño no lo está haciendo porque está buscando porque es que no está en edad para estar estimulándose con sexo el niño lo está haciendo para agradar a papi porque quiere un lugar nenas de 10 años turqueando en cumpleaños yo los he visto y me lo comparten tú sabes que a mí déjame añadirle esto para que sigas definiendo el verso porque es verdad o sea a mi padre y madre me envían videos de sus hijos turqueando bailando sexy y provocativamente 11 10 años 9 años como molusuelo y yo pero ellos están conscientes de lo que ellos me están pidiendo que yo suba dentro y la gente tú sabes dentro de la joda mía porque a mí me encanta divertirme y subir videos de comedia y reírme el humor negro me encanta me fascina pero yo creo que hay cosas que tienen su límite y esto yo creo que cuando hay padres que no logran definir la loquera que están haciendo es bien preocupante y más preocupante porque de repente es lo que estamos viendo hoy y es claramente lo que tú estás diciendo mira te digo algo yo no sabes yo a mí sí me entristece el tener que llegar al punto de decir algo de una manera que Dios me está mandando a decirlo así lo más que me entristece es herir a alguien ¿entiendes? a personas en específico yo pensé tanto en en Ñengo yo pensé tanto en Faro gente que yo amo o sea gente que me ama que hemos compartido y es como mis hermanos o sea los amo mucho de verdad es como gente bien agradable verlos y abrazarlos yo no sé cómo Ñengo me va a molestar loco conmigo que él dijo no va a ser vico y qué sé yo bla 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 pero yo no sé cómo él se sintió realmente mira Polaco Polaco de momento lo sintió y dijo que me iba a tirar no llegó a tirar creo que no iba a tirar pero pero él anunció que me iba a tirar ¿me entiendes? yo no me molesté tampoco porque no me tiró una ofensa tampoco en lo que escribió ¿sabes? porque Polaco yo me consta que me respeta y es otro que en verdad nos queremos tenemos nos tenemos cariño ya nos conocemos hace muchos años él me recortaba antes después que me recortó fue que me tiró en una canción pero y ahí tampoco tiré para atrás ¿me entiendes? eso él sabe a lo mejor él dijo mira ¿para qué le voy a tirar el tumblr si él no me va a tirar para atrás? es que no es que también me imagino que MC Seja lo cogió o lo cogió Camille de Gran Paya y le digo mira papá siéntate ahí vamos a hablar probablemente si tú le tiras realmente esto puede repercutir en algo que bien negativo hacia tu persona porque tirarte a ti o sea hay que tener cojones para tirar la bicosi y tienes que tener una razón de peso que la gente vaya a decir por lo menos un porcentaje de la gente que escucha la tiradera tiene razón para tirar la bicos pero tú le tiras a bicos es bien difícil porque independientemente si la tiradera es buena o mala tú tienes un respeto que te has ganado pero un respeto de este artista como intocable aunque no lo eres te pueden tocar pero eso así yo lo veo de afuera no me lo toques déjalo quieto si es el pionero ¿entiendes? yo creo que eso es por la conciencia del pueblo es la conciencia del pueblo porque su conciencia le dice al más al garete le dice estás al garete pero yo estoy aquí y tu conciencia te dice que tú te criaste y que ese tipo ha hecho su sacrificio de no agradarle a este que le conviene que le convendría agradarle ni a la ni a la que le convendría agradarle ni a la que le convendría agradarle porque los dos se fueron por medio en diferentes canciones y por eso dejé de guisar ese año casi todas las patronales eran curlay auspiciándose ya tú sabes yo me fui ya ya lo había dicho ahí se fue un auspicio menos pues cuando arranco y cuando claro claro por lo tanto el pueblo en su conciencia actúa y no lo planea simplemente por instinto es como que contra no con este tipo no porque este hombre y eso es nosotros hablando acá no conoce de tantos testimonios de personas que han venido donde mí a darme las gracias por ciertas letras porque eso ayudó a que su marido se quitara del crack y ahora son una familia happy so una persona esa persona oye a alguien tirándome siente que es como Marcomex con tú y Marcomex que era con tú y los respetos y todo cuando él se separa de su de su original pastor por decirlo así su el dueño de la nación del islam verdad él se separó y él dijo una verdad y él dijo no este tipo en verdad se cogió y preñó a tantas secretarias secretarias y la 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 que hicieron los seguidores del viejo los seguidores del viejo querían matar a Marcomex y lo llegaron a matar lo que lo mataron lo mataron porque para ellos el viejo él es que había traído la conciencia y en verdad en verdad el viejo era siendo hijo de su mamá pero pero la percepción de la gente le daba la conciencia porque la verdad es que el mensaje que trajo el viejo si ayudó a que esta gente hiciera una religión que sacara gente de la calle de la droga y todo eso yo creo que la conciencia de las personas pues por sí misma lo hace proyectar eso digo yo en tiempos donde todo todo es una falta de respeto que la gente te la dé y que te respete es duro o sea aquí no respeta aquí el dinero no respeta a nadie aquí cualquier pana coge y se va para Instagram y le manda a fuego a los dos sin cojones le tiene sin respetar el éxito la trayectoria sin cojones le tiene y estamos viviendo eso ¿por qué? porque cuando tú tienes un teléfono tú estás solo en tu casa tú tienes esa licencia piensa que la tienes tú haces lo que te dé la gana todos pueden hacer lo que les dé la gana y nunca hemos visto a nadie que tenga los cojones no bueno si mentira sí pero pero no a niveles te han tirado Vico pero no a niveles como para humillarme no 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 es humillarte no es que voy no estoy a fuego contigo es que te tiran y luego te están ok a los meses coño Vico se me fue una mano Pablo ¿qué pasa? entiendo ok pero Baby Rastigling me tiraron Baby Rastigling me tiraron me tripearon porque yo tenía la camisa por dentro y entonces espérale reflejame la mente eso es que no fue algo que se regó tanto en verdad pero fue que yo salí en un video con una camisa de baloncesto que se supone que fue en la pueblo siempre por fuera yo me puse por dentro hasta yo lo hubiese subido y te hubieras dicho me la Vico sacate esa camisa por fuera puñeta pero todo eso pero eso es una estupidez pero y que era hasta dijo que se mochornaba de que yo pertenece al género y la mierda por la camisa anyway pero nada pero yo sé lo que tú dices y yo pero yo te digo como te digo yo pienso que es la conciencia definitivo como dices que eres pana de Ñengo que te quiere mucho y que te respeta y obviamente si Ñengo es un tipo de los más que la gente también respeta en el género pero tú tú eres amigo de un sinnúmero de personas que hacen música que tú le tiras en tus letras y como como y yo sé que a ti eso no te importa porque eso es tu manera de pensar y yo creo que si yo soy amigo tuyo somos amigos por la calidad humana independientemente tú me aceptas con mis pensamientos que no coincidamos que no coincidamos claro pero como es eso como como es ser amigo de un tipo como Ñengo lo pongo en ejemplo porque tú lo pusiste en ejemplo que lo quiero muchísimo y que lo respeto enormemente pero sabemos que sus letras son fuertes como como tú te sientas a hablar con él yo no lo he visto yo no sé por eso te dije ahorita pero no le he visto después de preguntarle a tu papá por mí es que yo casi no los veo claro porque son de generaciones distintas y yo soy un encuevado realmente yo no veo ni a los de mi generación ni a los de ahora pero pero sí cuando si quiero visitar a alguien de momento pues Ñengo entre como estuve en Miami hace un tiempo yo fui a la casa y me presentó a la cotorra que tenía una cotorra con un bling bling que tenía como una cadena con una ingran yo creo que era era una ingran él tenía una cotorra con una cadena con una ingran de oro ah que chévere con balita cotorra con calle cotorra con cadena ok ok entonces pero ok igual la mayoría siempre me respetó como hello si adelante adelante gracias que las paredes son blancas te dije ay llamame es que en cada entrevista es que ahorita antes de empezar a grabar el podcast me estaban llamando una sauna que mandé a comprar entonces me están llamando donde vivo ahora que soy el único que tengo acceso así que perdonan que interrumpí la entrevista pueden menterme la madre en los comentarios mala mía que tenía que aceptar si no la persona que me va a llevar mis sábanas y mis cosas no podía entrar a la casa bueno adelante estabas hablándome de Ñengo Flow ajá pues nada porque ok de la gente que yo haya herido digamos desde el tiempo aquel que había muerto ¿verdad? ahí está falo ahí está alberto style gente que quiero y yankee está en esa época también y que digamos compartir en esa época es como yo los trato ¿ves? cuando ellos me ven como mi persona ellos pueden entender más la dinámica de que no negocio con mi mensaje pero precisamente por no negociar con mi mensaje tengo que aplicarme algo a mí también que me caiga bien o no o me respondan o no como llegó a ser polaco que me tiraron porque se sintieron ofendidos con algo de aquel que había muerto ¿verdad? que tiren o no usted va a demostrar el amor lo que Dios me manda a hacer ¿verdad? y yo hice caso y yo hice caso y me salió natural me gusta me gusta me gusta gente que quizás yo sé que están un poco por techo conmigo o algo pues me gusta verlos para que me sientan para que se rompa ese hielo para que trasciendan de una molestia a un entendimiento y vean un testimonio de que no espérate yo lo que estoy viendo es que simplemente este hombre no negocia con su mensaje y precisamente por no negociar con su mensaje cuando me ve aunque yo lo odie me abraza tú le puedes preguntar a Yankee de eso pregunta a Yankee de eso ¿qué haría a Vico? le hagas lo que le hagas tú le puedes preguntar a Yankee le hagas lo que le hagas a Vico ¿qué haría a Vico? si te ve ¿cómo te trataría? ¿cómo reaccionaría? tú le puedes preguntar si no lo abrazarías le puedes preguntar si no lloraría de emoción por emociones que me dan que ahora mismo tú te estás preguntando y estás a punto de preguntarme ¿emociones por qué? ¿qué sucedió? no sé qué eso es lo que me vas a preguntar esa pregunta no porque igual no te contestaría pero igual igual bueno emociones porque sí la cuestión es que yo no él te puede decir él te puede decir si yo no como yo haría porque eso son las cosas que da Dios porque ese no es el Vico natural natural eso no eso no podría suceder sin mi fe de verdad que no porque cuando yo chamaquito yo era el que me portaba mal de mi casa y yo era el que me pasaba peleando y yo era la oveja negra en mi casa cuando tú analizas el Vico de antes analízame el Vico de antes que yo lo escuché en música yo nunca fui a verte en vivo yo nunca fui a un concierto tuyo de niño yo escuchaba tu música tenía todos tus cassettes yo a mí nadie fue eso yo te consumía pero a unos niveles absurdos o sea yo tenía todo lo tuyo sé pero yo no sé cómo era ese Vico recuerda que la oportunidad que he tenido de conocer es el Vico nuevo siempre ha sido algo bien híbrido desde que tengo uso de razón porque desde que ya esto te lo he dicho desde que tengo uso de razón yo siento que a mí Dios me está llamando y siempre he tenido esa incomodidad de que algo se tiene que decir algo se tiene que hacer ¿verdad? yo traigo ese temor desde chamaco ya cuando yo hice la recta final que se empezó a conocer de mí más mainstream en Puerto Rico ya yo temón llevaba años de proceso de un proceso espiritual y de conocimiento y de valores y de hasta confusión y de más las hormonas o sea más la edad que tengo 17 para 18 ¿sabes? toda esa combinación fama Mercedes-Benz y rápido viene el accidente una hija un matrimonio a esa edad si yo estoy en muchas cosas en todo eso en ese tiempo ya yo tenía de eso pero todavía me quedaba tanto del chamaquito de barrio que quiere representar y que quiere pasarle rolo a todo el mundo era el vico arrogante el vico del 89 de 90 era el vico sí Guiyu humilde o sea humano ¿verdad? no no de que no de ignorar gente ni nada pero Guiyu con lo de él porque eso era lo que teníamos era la competencia era para saber quién era el mejor no era para saber quién ganaba más millones era para saber quién era el mejor ¿quién le metía más? en ese tiempo yo por mucho yo tengo que ser sincero era fácil en ese tiempo te la apuntaste en tu época yo creo que sí pero 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 habían buenos habían buenos sí pero tú eras el lebron y yo estaba muy por encima de ellos siendo Guiyu ok el vico si arrogante salió 30 segundos en esta entrevista leve pero yo me estoy proyectando como lo que diría el vico si el vico si aquel decía papi no hay liga entiende yo diría yo creo que era la seguridad que yo tenía uno nunca sabe cuán cuán cerca estaban ellos de uno sin yo saberlo entienden una cuestión de gusto de opiniones pero ese era el vico sabes eso era lo que yo parte de lo que era el vico luego cuando yo acepto el cristianismo en verdad empezó a cambiar yo traía temor de Dios pero no tenía conocimiento conocimiento de lo que su palabra dice y de lo real que es a través de su palabra saber lo real que es y saber a través de la historia me gusta la historia ok ya que sé de historia cuando leo esto aquí así me hace sentido porque en la historia realmente se sabe que esto pasó con Grecia esto pasó con Roma esto pasó y me lo está diciendo aquí entonces cuando empieza ese crecimiento y empiezo yo a creer como con más certeza de que Dios es pues yo digo ok pues entonces un Dios tan perfecto sabe por qué me manda lo que me manda hacer esto no es cuestión de que porque Dios sea un este como un tipo tipo como dice este cuando esta gente que son narcisistas y que a mí me da la gana simplemente que me obedezcan y hagan esto porque soy el Dios narcisista no es porque un Dios que sabe lo que nos hace falta y lo que nos hace falta tiende a incomodar el proceso pero no es que se queda así siempre si tú se puede acostumbrar a perdonar se puede acostumbrar uno a amar se puede acostumbrar a uno obviar se puede acostumbrar a uno a sacrificar eso es eso es posible yo y yo lo he experimentado a mí me faltan cosas todavía que sacrificar en la vida yo tengo que yo puedo ser fuerte en ciertos áreas de mi vida que yo sé que a Dios le gustaría que yo fuera más fuerte pero por otro lado sé que Dios no me desprecia porque porque sea vulnerable porque somos humanos y cargamos pecado y el mismo el mismo en la palabra está el que diga que no tiene pecado miente tú sabes probablemente no lo diga exactamente así pero eso es lo que dice es lo que quiere decir porque pecado tenemos en nosotros otra una cosa es tener una vida pecaminosa sin arrepentimiento eso es una cosa pero tener una vida que tú quieras caminar y que tú creas en Dios y estés en esa lucha tus faltas ya no es lo mismo que es que estás fallo porque eres humano claro entiendes pero yo pues yo fallo yo me arrepiento yo fallo y me arrepiento yo tengo mi teléfono de texto como estoy trabajando muchas cosas que si el video que si la carátula y esto y lo otro en el camino está lleno de perdones perdóname pa o bollita cuando te grita de esta manera cuando sabes porque la gente habla yo sé que hay quienes se han quejado ah bregar con vico está duro está fuerte mano tú sabes que es lo que pasa pero que tan difícil tú eres no es que yo sea difícil es que la gente se pone perezosa molusco ok muchas veces la gente se pone perezosa es la verdad no se tienen que bochornar por eso porque yo sigo perezoso también en ciertas áreas pero no se han dado cuenta que es que no quieren dar la mía extra mano sabes no te hablo de todos pero cuando a los que de momento les hablo así yo me doy cuenta que no no pa esto tú tienes que trabajar tú quieres ser grande tú tienes que trabajar mano tú tienes que tú tienes tú no te puedes rendir tú tienes que usar todo el tiempo que tú tengas para meterte en todos los detalles que puedas tú tienes que convertirte en el chavo del ocho cuando cuando el episodio del salón de clase que tenían que entregar un dibujo tú te acuerdas ese episodio y el chavo cuando entrega el de él iba para la silla de momento espérate un tantito espérate un tantito antes que lo enseñe espérate que falta espérate que falta papi yo soy el chavo del ocho en ese episodio o sea sigas afinando el tema sigas afinando el tema porque es que si veo donde se puede afinar si lo voy a afinar si lo coloreaste pues descoloré al obra esto ha sido un tema de conversación que yo he tenido con muchas personas de la industria hoy día tú escuchas de repente chamaco que yo lo siento ahí y me dicen papi no es que papi me metí en el estudio sacamos cuatro temas en media hora entonces tú dices anda por carajo cuatro temas en media hora por eso exacto o sea no se le está dando ese toque para que para llevarlo al éxito al hit eh y puedo estar de acuerdo contigo hay mucha gente que simplemente tira canciones por tirarlas y no las afinan no están no quieren pasar muchas horas medio en el estudio eso es pereza eso es mala costumbre no es porque sean vagos es que se ponen perezosos por la mala costumbre eh recibiendo demasiado haciendo demasiado poco cualquiera se acostumbra a eso wow recibiendo demasiado haciendo demasiado poco haciendo demasiado poco porque que clase punch line pero no pero es que es verdad es verdad y y es verdad que como humanos nos podemos acostumbrar fácil a eso pero que no se acostumbra a ser el sueño de todo el mundo dólares por un disco y entregarte papi mira me están dando dos millones de dólares por todos los temas exacto no es falta de talento no es falta de es falta de pasión porque es falta de hambre ¿entiendes? claro eso puede pasar ok Vico cuéntame como como se hace esto ok en la canción pregúntale a tu papá por mí pero obviamente claramente es un mensaje contundente o sea yo creo que no hay que explicarlo mucho no hay que hacer un tutorial de qué significa cada verso cada punch sobreentiende obviamente tú firmas con con Night Music que es una división de rima obviamente dentro de rima hay artistas que cantan temas fuertes como los que tú criticas estaba Bonnie Radio Carrión y se ha comentado yo lo comenté en un podcast en un programa de radio y sé que son artistas que tú admiras que respeto y a mí me encantan como esto fue un tema de conversación en la disquera antes de tú firmar y tú dices mira tú ustedes me están firmando yo hubiese querido yo me lo imaginé o sea como cuando tú estás haciendo un plan que tú te vas imaginando cómo es la reunión y tú como que te lo imaginas tú no vas a cambiar tu manera de pensar tú tienes como que ya imágenes yo me imaginaba a mí en un salón diciendo damas y caballeros buenos días antes de esta firma yo quiero decirles unas cosas buenos días lo único que les digo es que que yo no yo les diría así es que yo no bueno y se los digo ahora ¿no entiendes? porque no llega a ser la reunión factor tiempo distancia todo el mundo sabe la prisa que no mejor prefiero estar en el estudio que estar haciendo reuniones allá que se yo pero pero si para mí es importante yo me lo imaginé y todo y ahora mismo la hago y se los digo damas y caballeros de rima damas y caballeros del staff y de los especialmente artistas de rima yo no digo lo mismo que hemos hablado lo mismo lo aplico para todo el mundo para gente de la industria que no son cantantes igual yo no o sea óyeme yo no yo no clasifico individuos por por dinámicas yo yo critico dinámicas no individuos ¿me entiendes? yo no yo no lo que pasa es que hay individuos que representan mi crítica pues y ahí la gente que le encanta la guerra pues ahí rápido pam 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 que no le tiro a fulano y esa es la noticia pero realmente eso no es lo que yo estoy buscando que ciertos individuos terminen tirados al medio es inevitable muchas veces para uno establecer el statement ¿me entiendes? porque obviamente el statement que tú estás trayendo es porque es por algo que está pasando y nada pasa si el hombre no lo hace porque ¿quiénes son los que traen conflictos? ¿quiénes son los que traen guerra aquí? no son los pajaritos no es el mar no son las montañas es el hombre por lo tanto cuando tú hablas de ciertos conflictos creados por hombres cuando tú hablas del conflicto pues si tú hablas de qué mal qué mal qué terror este de que existe una persona que mande a matar seis millones de judíos obviamente tú vas a pensar en Hitler ¿cierto? ahora ¿qué tú vas a decir? ¿qué tú vas a hacer? dejar de hablar dejar de decir lo que tú entiendes que debes de decir de lo que no se debe repetir de que maten seis millones de judíos porque se van a molestar los fans de Hitler no pues que se molesten que se molesten y aprendan también de que de que de que que a través de esa molestia cuando estén solos y estén en sus camas y le den doble cabeza a lo que a lo que yo dije en la letra yo siempre siempre va a ser algo siempre va a ser algo que se yo estoy buscando autoconfrontación es lo que estoy buscando es lo más que yo busco con letras fuertes cuando son así es que se autoconfronten y es tienen hija y tienen hijos se van a autoconfrontar ¿cómo cómo cómo tú intentas desarrollar algún alguna estrategia para o sea ¿cómo Vicosi por ejemplo Don Omar que en estos días pues relanzó su carrera de nuevo ha tirado canciones y es bien complicado cuando ya nos hacemos más adultos pues tratar de llegarle a los jóvenes ¿cómo? obviamente porque Vicosi es un artista de de la vieja pero que por cierto la canción de ella va cuando escucho el ritmo y escuché que le hiciste hace ocho años atrás y escuché ese beat y le digo ese beat está 20-23 pero de eso vamos a hablar ahorita también el concepto del video y el performance de tu hija de cómo te sentiste viendo la haciendo eso está cabrón pero la pregunta que te tengo es cómo cómo tú tratas de llegarle a los jóvenes con tus letras porque los jóvenes hoy están en otra vuelta los jóvenes están o sea en las letras que tú criticas completamente los jóvenes no quieren saber del positivo a mí las letras positivas yo me las paso por donde no a mí no me importa que me diga esto a mí ponme esta ponme este ponme esto igual pasa entonces los jóvenes son los mayores consumidores de música en el caso de preguntarle a tu papá por mí fue como un animal aparte porque esta canción streamea bastante porque veo los números pero cómo tú tratas de llegarle a los jóvenes con tus letras siendo Bico si el artista que bueno preguntarle a tu papá por mí todas las generaciones aprecian originalidad todas las generaciones aprecian originalidad y esa es la parte que no estudiamos de los jóvenes porque nosotros estudiamos a los jóvenes en masa de mil en mil de millón en millón pero si tú te vas individuo por individuo como hice yo con los video reacción tú vas a ver todo lo contrario los nenes están cansados de lo moderno lo que pasa es que eso es lo único o sea cuando digo moderno te hablo de lo la parte repetitiva y monótona de lo moderno como digamos dentro del hip hop entonces qué pasa quizás la primera vez que se lo pusiste a los jóvenes quizás no le llamó tanto la atención honestamente pero tú sigues si tú sigues financiando el y al otro día llegó un momento en que el chavaquito dice mano blow está bufiao entonces de momento llega alguien quizás no lo entienden pero por masa tú ves que ellos están pidiendo blow blow porque es lo que manda en la pista ¿verdad? y tú los estás juzgando en un momento de pista pero tú no lo puedes juzgar en momentos como individuo porque no lo estás viendo en su casa yo lo vi con las video reacciones yo vi como esos individuos chamaquitos yo noté que están cansados del blow ¿me entiendes? y están descubriendo las posibilidades en la palabra posibilidades es la palabra el palabra factor la palabra que ¿cómo se dice? que establece esto que te estoy diciendo porque el hip hop es infinito en términos de lo que tú puedes hacer con el hip hop con la música urbana con la música moderna no importa música es música tempo es tempo y tú te inventas el estudio si tienes que hacerlo te inventas tu ritmo si tienes que hacerlo mezcla castañola con tango y club con trap si puedes hacerlo si quieres hacerlo pues la música está para eso y los chamaquitos son los que están comentando jóvenes te estoy hablando de jóvenes menos de 20 años sobre poquitos 21 22 años esos son chamacos como están hablando de esto y lo están diciendo con emoción y lo están diciendo precisamente eso de que que bueno que existe que bueno que existe porque yo quiero consumir música urbana moderna pero lo que me están siempre dando es blue blue ¿me entiendes? no todo el mundo no todo el mundo no todo el mundo hay un porcentaje grande la gran mayoría está haciendo el mismo flow el mismo estilo incluyendo los más americanos esto que te estoy diciendo es un flow afroamericano no es que en Puerto Rico no creo que hagan así pero es como un equivalente a otras cosas que es lo mismo siempre eres una estratega de siete par de cojones no quisiste dar el ejemplo este de te fuiste por el hip hop eres una eres la bestia eres la bestia porque pero entendí claramente el chavote un morón no entiende lo que te vas a decir aquí pero para que más problema mano ¿me entiendes? no es necesario no es necesario o sea que tú estás de acuerdo con Kendo Capone yo lo entrevisté hace unos días atrás y él estableció en la entrevista que los chamacos de hoy este y obviamente tú eres un MC tú sabes rimar que no saben rimar que hoy día no están ni rimando que 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 están tirando no no saben saben lo que pasa es que están poniendo su perezosos como dijiste ahorita perezosos porque por el enfoque para tú estar enfocado en ser una super estrella y es fácil hacerlo tú no tienes que pensar en trabajo ni en ni en barras eh increíbles claro no tienes que hacerlo ¿me entiendes? entonces si si el sueño tuyo de ser una super figura está por encima del sueño de ser un super artista real pues entonces es poco el arte lo que vas a hacer oh que duro puñeta que duro pero si lo usas si lo usas me da un porciento con lo que sea es un quote anda pa el car es verdad no pero es verdad es verdad es verdad quieren hacer super figuras bien rápido sin meterle a la música sin joderse si te concentras en ser super figuras no vas a ser un super artista pa no no hay tiempo arranca con fecha de expiración bien rápido no hay tiempo no le vas a dedicar tiempo porque acuérdate para entonces para seguir manteniendo el estímulo que siento al saber que soy artista del momento pues tienes que estar preocupado en todo momento para saber que saco en este momento y en el próximo momento y en el próximo que viene bien rápido que se va todo en un momento verdad entonces cuando ese es el caso y yo tengo mi prioridad es muy grande o sea yo yo mi mi deseo es demasiado grande pero aquí es donde se cuelan las historias molusco esta situación esta situación no empieza por meras ambiciones en la música esto empieza en los hogares esto empieza en los vacíos los chamaquitos que están gritando ser alguien ya entienden porque o no los valoraron en sus casas o porque los bulearon demasiado en la escuela o porque no consiguieron a la nena que era el sueño de su vida pero se la llevó este tipo porque vende droga y tiene más dinero que yo y tiene tiene un carro y yo no lo tengo nosotros muchos chamaquitos tuvimos pasamos por eso no es que la cojamos contra los bichotes ni nada y mucho menos voy a decir eso en público ¿entiendes? claro no porque eran panas de uno pero pero si guardaba yo como que una rabia de que yo sabía de que yo decía esta nena esta nena no le puede gustar este morón más que yo yo sabía mi nivel ¿entiendes? yo reconocía yo reconocía quien estaba como para llevarse más nenas que yo ya sea por lindura ya sea por o por tamaño o por lo que o por tener un carro o lo que fuera por el tamaño teníamos yo que ver pero cuando el crédito era cuando el crédito era por material ¿entiendes? sí, sí pues a mí me daba rabia eso entonces ¿qué pasa? un chamaquito que viene con esta eso así de momento se presenta la oportunidad la oportunidad de tener que esa chamaca que te llevaron primero su prima su hermana su tía su mamá si tú filmas aquí y tú haces esto y mira lo que es no tiene que trabajar mucho la música te hablo sí, no entiendo y a cambio de eso tienes a la chamaca tienes a su hermana tienes a su prima tienes a su mamá tienes a su tía hoy día literalmente es así hay doñas que yo veo que parece ser que hay doñitas de 60 y pico 50 y pico que si este pidan a Bad Bunny lo dirán como una media se lo comen vivo lo dirán se lo comen vivo lo dirían como una media yo a mi entender eso puede estamos en un tiempo donde no está importando ciertos parámetros que el mismo Dios ha puesto tú sabes es la verdad ¿cómo sacas el nombre de tu disco? en eso así como se llama así en pánico en pánico para encontrar algo hay pánico es que lo hay y yo no tengo letra la intro se llama pánico pero no tengo nada que a lo cual nada dentro de lo que esté dedicando a ese término pánico fue un ingrediente que puse por ahí porque puede viajar a través del disco ese término puede viajar a través de situaciones que yo pongo en el disco que no necesariamente son pánico el pánico que estamos acostumbrados de película y de shock no hay pánicos que se dan gradualmente por ejemplo o sea yo no me como te digo no malinterpreten porque yo ahora mismo me siento aquí a hablar contigo de esto pero la verdad es que hay una canción ¿verdad? que no necesariamente tiene que ser la historia de nadie aquí pero hay una canción que se llama si no nos sentamos y hablamos ¿verdad? si no nos sentamos se llama entonces se llama si no nos sentamos y hablamos lo nuestro se muere si no nos sentamos y hablamos mi todo me duele ¿verdad? ¿por qué? porque esa canción porque en ese caso es como el pánico gradual que se le ha formado a una de a una parte de la pareja pensando que ya no es lo mismo entre ellos porque la otra parte no le responde igual que antes digamos ¿verdad? y ese es el caso entonces pero ¿qué pasa? yo amo mi pareja todavía y no la quiero perder pero veo que está pasando esto aquí y ya eso gradualmente viene creando un pánico porque un pánico porque tú si esto sigue así y se pierde esto si se pierde esto se pierde lo otro y la vas a perder y entonces vamos a perder todo vamos a perderlo todo claro y eso es un pánico no es el pánico tipo película de misterios pero si es un pánico real emocional que se da gradual aquí hay un montón de temas si si tu disco fuera un road trip yo voy a ¿cómo tú puedes definir tu disco? ¿cómo así? como un road trip cuando uno hace un road trip no se monta un carro va a navegar por ahí va a viajar va a irse a pasear un rato va a chinchorrear como decimos en perra hermano me la pasé bien fui a este chinchorro me di cuatro palos acá que es la que hay aquí fui a este museo que se yo o sea ¿cómo tú defines o sea todos los temas estamos hablando de trece canciones ¿cómo es el road trip dentro de tu disco? o sea ¿vas a ir? ¿cuáles son los moods? son diferentes son diferentes moods son diferentes moods porque son diferentes tipos de temas y diferentes tipos de ritmos y o sea cada cual cada cual tiene su su carácter tiene su colorcito creo que es bien apropiado que según el tema el color tú sabes no sé cómo explicarlo pero en el mundo en el lenguaje musical ¿verdad? hay ciertos acordes ciertas progresiones que la progresión es la combinación de acordes los acordes son combinación de notas una nota dos notas tres notas pan un acorde este acorde este acorde una progresión que eso es lo que hace las combinaciones ¿verdad? de lo que termina siendo por completo la melodía pues yo soy loco con sacar acorde eso es una de mis terapias sentarme en el piano a sacar acorde y ya tú descubres con la letra con el acorde tú sientes por qué tipo de emoción debería irse esa esa melodía ¿verdad? y viceversa a veces una frase que diga algo que se me ocurra que a veces he escrito así las he escrito frases que se me ocurren que me vienen pues eso se convierte qué color de melodía ¿ves? de la melodía de este color de melodía qué tipo de mensaje o de esta frase qué color de melodía poder usar para este tipo de canción mi disco pues el road trip de mi disco es en diferentes tipos de emociones situaciones y colores musicales cuando fui a tu casa en la última entrevista una vez más te lo agradezco mirándote la cara me sentí increíble me hicieron sentir pero sumamente brutal a mí a mi equipo de trabajo este tuviste la oportunidad y la confianza porque yo considero que esto es una confianza cabrona de tú enseñarme el tema que estabas grabando cuando artistas hacen eso este hermano yo lo valoro muchísimo lo valoro mucho porque o sea me estás realmente abriendo la cuarta pared no tan solo me estás dando la oportunidad de ir a entrevistarte a tu casa sino me estás enseñando algo un material y esto es de plena confianza no lo estoy hablando hasta ahora este públicamente de esos temas que escuché hay alguno aquí primero y dos ¿por qué te tardaste tanto en sacar otro disco en grabar? porque teniendo un fanbase que no sé si te das cuenta cada vez que subes un disco o un preview o algo lo tienes ahí o sea está ahí cautivo ¿por qué? o sea temores no querías trabajar no te gusta la industria la música hoy día no es lo que realmente tú dices mano no me gusta la industria de la música hoy o simplemente te quisiste no querés hacer nada yo me mantuve trabajando lo que no hice fue discos propuestas discográficas nuevas pero yo sí me mantuve viajando haciendo mi verdad mi negocio pero no fue que yo dije me levanté un día y dije fíjate esto es un buen día para comenzar un journey de 14 años sin grabar eso no pasa claro que no yo tuve como muchos saben especialmente en Puerto Rico tuve unos asuntos con 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 Ewin Prado claro que que nacen de cuando él me manejaba hicimos el contrato que hicimos y desde el principio ya empezaron los asuntos legales y eso tomó 8 años sin litigarse eso fue terrible entonces fueron 8 años más los años después que tuve que para aterrizar en alguna oferta que que entendiera que fuera la mejor para lo que para mi disco pues se van los años y entre una cosa y otra se fueron 14 wow si wow si pero sabes que igual es raro es raro que haya pasado tanto es raro cuando lo ves por encima con los ojos con la óptica carnal pero por lo que yo pedí por lo que yo me arrodillé por lo que yo crecí en esos 14 por lo que yo aprendí por la fuerza que adquirí por las letras por letras que hice por como endurecí lo que tenía que endurecerse y ablandé lo que se tenía que ablandar por todo lo que sucedió en esos 14 años y más lo que culmina todo y lo más importante por las ganas y la pasión que se me crearon en eso especialmente en el tiempo de la pandemia se aceleró eso de donde yo venía de ok este si yo lo que yo vaya a hacer lo voy a hacer al 100 y yo tengo ganas de decir cosas y yo señor yo te pido la oportunidad de yo no estar limitándome no tener que estar detrás de haciendo fila de cuáles son las palabras que se oyen más cool ni nada de eso sabe no 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 oye déjame decirte un poco de la intro tirar tirar barras lo de menos por un poeta esto es como la bicicleta por mis pantalones que tú me respetas tiburón se te ve la letra cada vez que me critica cuatro palabritas y no me habla de la rima completa más fácil es decir bugatti o más fácil es decir bugatti o fulete que cambiarle con una letra el corazón que está al garete que lo que pide es billete y en la cama fuete por eso es que un coro mío dice más que el repertorio entero de un combete el libro gordo de petete pero en esteroide muñequín abre paso abre paso a los androides pa pa que vean estrellitas y asteroides y no se queden en mentalidades de espermatozoides lanza de chaca ronquera de chubaca le acabo de quitar la popella en la espinaca sin aca lo mío no se placa placa se acabó el misterio el misterio contra aca so está claro ahí no hay que hay que explicarlo no hay que explicarlo claro que no señor yo quiero decir lo que siento y no estar pendiente a que la gente me esté imponiendo a que la gente por su opinión porque yo pienso tú que Bicosí que debería hacer esto yo siempre eso a mí siempre me ha dado rabia y lo que ha hecho ah tú crees que yo debo hacer eso cómo es cuál es el color blanco ok nos fuimos con el negrito y yo te voy a enseñar a ti que no se trata de los colores que la gente entiende que son se trata de la esencia de lo que tú estás llevando y ahora mismo ese vocabulario que me criticaron dos o tres de que dijo me hoyo dijo cajito de pollo como como si fuera un pecado tengo carlerón pego en la vallar en la vallarle con palabras del siglo antipasado yo creo si era un poquito de ni las conocíamos habla claro claro que no la mitad de las palabras que trajo tego carlerón tú las tú las conocías no fueron nuevas fueron nuevas para ti para mí pero no para las del 1895 eso que pasa en latinoamérica veo en los videos reaction b en pregúntale a tu papá que era nuevo para ellos y yo he estado entripeando con eso porque estamos en la era del research estamos realmente para mí está perfecto volver a esas palabritas como me hoyo y todo eso que son ochentosas full que son ochentosas y que no saben y que para ellos son nuevas pues mera mano pero para mí que me críe en Puerto Rico son ochentosas y noventosas full pero como dijo René una vez Puerto Rico mide tanto y a nosotros nos conocen gente ¿verdad? masa de gente que no conocen de esa jerga puertorriqueña eso para ellos es nuevo ¿no entiendes? es fácil aprenderse palabras moluscos hacer research ¿quién no sabe hacer un research? ¿cuáles son? déjame es más tengo que escuchar canciones por ejemplo Eladio tiene una ráfaga de vocabulario de palabreo que muchas cosas que yo tengo que entender todavía que es lo que muy nuevo si no y espérate yo le pregunté a los jóvenes eladio es una bestia eladio es una bestia en el lápiz o sea yo me convertí en fanático ese pana poco a poco y ya o sea fanático pero Eladio yo le pregunté a Parle Chamaco ven acá tú tienes que escuchar las canciones de Eladio un par de veces para lograr entender sus versos sus punchlines porque hay cosas que realmente tengo que buscar pero ven acá ¿qué es esto que él menciona aquí? pues no lo entiendo o sea yo no lo entiendo y hay chamacos que también tienen que buscar pero a lo mejor son palabras muchas de ellas son viejas yo conocí a Mbappé porque yo no sé que hay que encarar a Mbappé porque hay muchas que son nuevas hay muchas que son nuevas pero tú puedes crear la misma dinámica con palabras viejas porque es lo mismo no las conocen y todo el mundo está para hacer el research y hacer la aventura de descubrir esta era de eso también no se le puede escapar eso a la gente que me vayan a aconsejar como Sonia tú mi cuñado aún me llegó a decir tú sabes oye yo hablo con tu esposa siempre los megaboys a veces suenan en via voice de dos minutos y yo te hablo Sonia voy para el aire en mi hora coño me voy a poner esto en 2.0 gracias a Dios que ella habla un poquito lento y lo logro meterle en 2.0 lo cacho rápido no pero son consejos genuinos caballo porque yo soy fanático tuyo espérate no te me no divaré no me divaré que yo soy fanático tuyo y si yo estoy hablando en conversación con Sonia yo sé que tú tienes tu esposa yo digo espérate y te lo digo oye con respeto caballo con mucho respeto si oye tengo un cuñado yo tengo un cuñado que para él yo era una porquería hace poco en serio o sea lo estoy diciendo de esa manera yo me sentía así yo decía hermano yo seré una porquería para este hombre ya oye te estoy hablando del cuñado de lo más que me quiere y el fan fan él fue conmigo a grabar Humolandia cuando grabé Humolandia el single primero él estuvo acompañándome todo el tiempo era este cuñadito como hermanito menor que yo siempre lo he querido de esa manera mis dos cuñados hermanos de Sonia los quiero igual pero ellos son diferentes se los quiero de diferentes maneras y este que es el menor es Víctor cuando vea esto se va a reír pero Víctor tenía un punto que es lo que tú dices y el punto de él hacía sentido cuando yo le he cantado una cosa de momento pues sí pero el palabreo o qué sé yo cosas así ¿me entiende? pero llegó un momento en que eso se influyó él mismo para eso y yo creo que le estaba afectando en cualquier cosa que yo le presentara después de él haber tenido la percepción esa fue difícil convencerlo con cualquier cosa de las canciones que están en este disco eso puede pasar es un riesgo es un riesgo yo sé que puede ser y es lo que tú decías porque yo escuché tu mensaje es lo que tú decías lo dije lo dije en el palabreo también es real y no te creas que a mí no me preocupó un poco pero igual me sentía segurísimo de que es esencia es lo que digo es lo que te dije en la intro y vuelvo y te lo digo tirar barras es lo de menos para un poeta esto es como la bicicleta ¿me entiendes? por mis pantalones que tú me respetas porque si la gente me da realmente no es por lo que digo es por tener los pantalones de decirlo porque lo que yo digo lo hablamos cualquiera por ahí claro se habla por ahí es por tener los pantalones de decirlo público pues y pase lo que pase pero misión cumplida a mí me gusta este momento de este podcast porque voy a marcar esto bien importante yo hace escasamente un año atrás posiblemente tenía muchos temores en el palabreo o en radio de si mi opinión real de un tema y llevo un año y pico ya hablando claro lo que opino de un tema entonces yo di una opinión de tu tema y si seguramente hay gente que pudo estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo pero eso no impide que tú te sientas hoy conmigo claramente entonces y te defino una vez más que mano yo puedo yo puedo realmente dar mi opinión con mucho respeto al artista y al artista que no que no se moleste y poder sentarme luego con él a tener un tipo de conversación porque yo creo que es parte de la de la dinámica compartiendo siempre obviamente de 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 respeto entiende lo que te estoy diciendo así que y que bueno que me lo comentas aquí en el podcast entiende caballo pero pero te lo comento como para pues decirte la importancia que hay mano de uno uno si tiene si uno tiene esencia esencia uno trae esencia trae contenido algo que le pueda hacer sentir algo a alguien se puede lograr las posibilidades están lo que pasa es que si la gente no conoce lo que no se le presenta claro entiende y yo pues yo estoy presentando aquí pero tú estás navegando solo ahora mismo pues tú sabes que eso puede ser conveniente porque entonces me convierto el único tipo que está haciendo eso y eso me da mi propio cubículo como lo digo pues lo digo lo digo en la canción con Ardo pero 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 sabes de una manera no está de una manera medio jocosa y flow verdad pero esas posibilidades están para todo todo el que tenga talento para la música molusco y lo hay lo hay lo que no hay es el atrevimiento porque porque pues volvemos a lo mismo que es lo que vende blue mira quiero hablarle del tema ella va oye gente tuve la oportunidad de hablar con Sony y también vi en un par de páginas de urbana que este tema tú lo habías hecho hace muchos años atrás cuéntame ocho años ocho años cuéntame la creación del tema bueno ese fue uno de los temas pero no te interrumpas que yo tenía un plan y todo pensando que en ese tiempo ya se iba a acabar las cosas de los tribunales y como que bla 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 y por fe lo tengo ya ready y todo ya se iba a los tribunales tuve que aguantarle un tiempo el beat yo estaba mirando el futuro yo estaba yo quiero futuro con esto pero es que cuando yo lo escuché dije mira mira Bicosi hizo un ogre aquí Bicosi pues fue hace ocho años wow hace casi una década pero tú sabes que eso te dice que se han quedado demasiado en el blue blue ¿entiendes? porque no es que uno sea tan fenómeno es que no ha cambiado mucho esa es la evidencia esa es la evidencia eso yo lo hice en el 2015 para que sonara en el 2015 donde en el 2015 era apropiado esa canción como para decir que bueno aquí hay algo diferente y hay algo moderno claro pero hace ocho años eh y se escucha bien la canción obviamente y me parece cool que también lanzara esta canción porque aunque es otra crítica pero es una crítica distinta a esta chica es una historia realmente yo no estoy criticando nada sí pero yo estoy contando mira yo estoy contando una historia que es la de tantas chamacas mujeres caballos y no estoy criticando nada yo estoy diciendo lo que necesito yo no estoy diciendo las chamacas de hoy día eh eh lo que hacen mal es que hacen esto yo no estoy diciendo nada malo que hacen nada bueno que hacen no pero tú lo dices lo malo ¿qué yo digo? bueno lo malo que hacen se ve en imagen en el proceso porque están grabándolo por escenas no es que yo estoy diciendo no no tú no lo dices pero las escenas del video narrando yo lo que estoy narrando es una historia bien normal de hoy día de las chamacas pero el hecho o sea oye oye no es mira yo me concentré en el sentimiento de las adolescentes de hoy ¿cuál es el sentimiento normal cotidiano de esta generación de jóvenes mujeres jóvenes ¿verdad? hombres también pero en este caso concentrémonos en las adolescentes que es la figura que más atacada denigrada aplastada subestimada desconsiderada ha sido en estos últimos años especialmente a través de la música entonces mirándolo desde ahí yo quiero saber el sentimiento ese sentimiento se forma con diferentes elementos en su historia empieza con sus padres ¿verdad? si su relación con su papá es defectuosa como se nota en el video ¿verdad? por la razón que sea porque sea alcohólico o porque lo que sea y las consecuencias que trae eso pues ya ese efecto empieza su vida empieza ahí empieza ahí y en el camino pues es normal que hayan pastillas es normal que esté lo que sea la droga que sea pero no es que yo estoy concentrándome de que mira hagan esto no hagan esto porque esto es malo no, no yo te estoy contando una historia y eso que sucede y una realidad que eso es una realidad de mucha gente ya no es como que antes que dile no a las drogas y los que usaban drogas se notaba que era lo que usaban drogas ¿me entiendes? y los que no se notaban que no pero hoy día está demasiado todo muy normalizado muy normalizado y entonces para mí esa es la actitud que queremos llevar con ese video como que mira pues te estoy contando una historia que tú sabes que esta historia es real cuando ves el producto final del video y es tu hija la protagonista del mismo al igual que tu hijo una vez fue protagonista y obviamente te interpretó a ti en la película que se hizo tuya sobre tu vida de repente ver a tu hija entonces encarnando a este personaje porque es fuerte se mete pepa pa pa el tubo que es la que hay ta 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 pa pa allá cumplida una historia que luego quiero saber si realmente esta historia va a continuar este luego pero cuando viste a tu hija ejecutando esto que es un trabajo cabrón no gracias sí porque pero yo confiaba en que ella podía hacer me pasó exactamente como pero ella es actriz ya lo has avisado es la primera vez que hace algo como esto es la primera vez que hace algo como esto ella digo ella siempre ha bailado y ha hecho ha salido en diferentes ella sale en mi película haciendo la que graba me acuerdo cuando esa es ella pero aquí tuvo que caracterizar o sea aquí es más que bailar aquí es boca actual aquí es boca actual drama hubo que llorar gritar lo que pasa es que en el video los videos no se ven lo que como fue que se filmó se filmó gritado ahí peleado y ahí entonces tú lo coges le pones cámara lenta y hace la edición pero pero yo yo creo que tenemos grabado ¿verdad? tenemos grabado de de cómo fue o quizá un baja indecin o algo para que la gente entienda lo que esa nena hizo que es más impresionante cuando tú lo ves actuado allí los gritos y la cuestión yo hablando en vivo yo me conmoví en una porque lo que ella escogió improvisar a decirle a él en la discusión a su papá como sale en uno de los videos en este mismo ella va ella va a mí me conmovió yo tuve que salirme aparte tuve que salirme aparte a secarme las lágrimas porque ella le tiró un argumento a él en su profesión de lo que tenía que hacer discutiendo con su papá le dijo algo a su papá que yo entiendo que ella lo relacionaba conmigo ¿entiendes? una queja real que ella en algún momento tuvo de mí y ella estaba buscando como hizo Lups como le aconsejamos o le aconsejaron y yo le llegué a decir esto es cuestión de inventarse en el sentimiento ¿no? como le su maestro el maestro que tuvo le enseñó mucho a Lups que le dio unas clases de urgencia de una o dos semanas en meterse en el sentimiento entonces mis hijos son inteligentes tú usas la inteligencia para hacer algo dentro de lo que tienes talento y puedes sacar cosas interesantes pero vuelvo y digo no perezoso no perezoso trabajador usa tu inteligencia empieza a pensar lo próximo que vas a hacer piénsalo 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 que puedes añadir que puedes usar para que salga bien entonces mis hijos piensan así y Eni de seguro mi hija de segurísimo que tuvo que haber escogido un momento real de una queja real conmigo aunque fuera de otro tiempo ¿verdad? de cuando más chamaca cuando crecía probablemente relacionado con mi encueva era ¿ok? de yo estar encuevado y bajo depresión o no y ella le dijo algo ahí en su actuación le dijo algo que por eso te conmovió porque te vas al pasado sí es en el en la escena donde ella está discutiendo con algo último que yo estoy como arrecostado que estoy vestido blanco arrecostado como alguien que no están viendo que está en la casa en esa escena fue en esa en esa escena yo ahí donde tú me veas así pensativo yo estoy pensando alguien cuando me están viendo ahí pensando lo que yo estoy pensando es en eso en lo que ella le acaba de decir a él en la actuación y como lo estoy relacionando conmigo ¿cómo te sientes que has ganado un montón de tiempo que seguramente perdiste por situaciones que no vienen al caso que ya la gente puede imaginar las dimensiones de presión en cuajero o que sea pero de repente cuando fui a tu casa tuve la oportunidad de ver la casa y entonces se ve una casa bien familiar sumamente grande familiar que se pasa todo el mundo metidos ahí juntos aunque no viven todos juntos pero de repente van todos para allá ¿cómo te sientes que hoy Dios te ha dado vida y que de repente pudiste recapacitar tienen la madurez para gozarte a tu familia a otro nivel a tus nietos a todos a todos los nuevos integrantes de la familia ¿cómo cuando de repente tú estás en tu casa y ves toda tu familia obviamente y le das para atrás a tu pasado a todo lo que viviste a tu encerraera a tus tiempos de litigio con tu contrato y de repente ves esto hoy contrato nuevo disco nuevo mira mi familia mira mis hijos mira mi hija actuando aquí mira mi hijo haciendo mi película estoy con mi esposa ¿cómo vi cosí? es que realmente la dinámica de familia no hay mucha diferencia haya estado yo como haya estado ¿sabes? haya estado escocotado haya estado bien mal regular la dinámica de familia fue igual siempre brutal obviamente mientras peor estaba yo en el tiempo que estaba peor en las drogas obviamente más limitado quizás pudo haber sido mejor ¿verdad? quizás la calidad del tiempo pudo haber sido mejor la cantidad de veces de yo tener la iniciativa pudo haber sido más o whatever pero ese no fue no era tanto el asunto a mí mi encueva era no era mi encueva vino después de la era de la peor etapa de drogas en mí o sea vino después de eso era fue una combinación de cosas brother este cuando empezaron mis asuntos en el 2009 cuando hice babilla y empezaron mis asuntos comprados y todo eso de allá para acá fue muy oscuro brother fue muy oscuro muy oscuro y no te hablo porque gracias a Dios yo ni tan siquiera volví a la manteca o volví al vicio este que tuve de cocaína que fue el primero que tuve con droga hard después de las pastillas fue la cocaína esto pero si yo tomé mis pastillas porque no podía o sea yo a mí me duele dormir ahora a mí después de los 45 dormir duele la asiática esto lo otro y yo pues especialmente después de los shows estaba tomando un medicamento que no quiero darle promoción lo que era porque va un chamaquito de esto que dice tan duro pues yo quiero tomarlo me lo tomaba para el dolor y no es algo tan moderno de ahora que ha salido ahora es un medicamento pues que que dan para el dolor para la gente que tiene dolores de verdad como yo cuando después de un show especialmente pues yo me tomaba de ese medicamento para dormir pero una vez mi cuerpo no lo aguantó porque como no había comido bien quizás después hice un show completo no tenía energía me tomé el medicamento y ahí fue que me morí hace poco cuando vi cosí salió la noticia vi cosí en coma que tú sabes eso eso fue una de las cosas que pasó en todo este tiempo ¿me entiende? porque una cosa trae la otra y según la decisión la consecuencia muchas veces y en medio de la depresión hay decisiones de pararte donde no debes ¿sabes? o de tomar lo que no debes de de acostumbrarse al estilo de vida que no debes y en el caso mío pues fue en cueva era full fue cerrarme full tú sabes no ignorar a nadie accesible como quiera el hijo que quisiera entrar en mi cuarto entraba y yo paro lo que estoy viendo y es normal tú sabes claro pero pero demasiado privado también tú sabes demasiado lo aproveché igual para el contenido porque crecí mucho en eso pero creo que fue mucho fue mucha mucha asolación demasiado mucha asolación esos días pero es que era lo yo cuando más feliz soy es cuando estoy solo anyway pero creo que fue demasiado y eso afectó a mis hijos especialmente en las nenas entiendo en las dos pánicos corillos este para la calle todas las plataformas digitales canciones en la calle un disco completamente distinto está porque sigue de regreso este hermano esto es un curete tener la oportunidad de tener tu artista favorito de chamaquitos sacando y que los chamaquitos también tus hijos puedan cachar esta música es sumamente duro este antes de irnos dos cosas rápido redimido lo entrevisté hace un tiempo elijo esto hacer un caption vicosí donde quiera que te encuentres la canción que hicimos letra guapa roncan de rifle escopeta yaca por favor permíteme ver que esa canción algún día sale yo sé que Fonke va a decir lo mismo que yo ya la grabaron hace mucho hicimos dos canciones que están ahí guardadas habría que preguntárselo a él pero yo respeto cualquier que sea la decisión que él haya tomado por la cual esa canción no ha salido estoy hablando dos palos de canciones créeme que cuando Sonia vea esto que es la esposa y cuando Vico que ambos las consumen este canal y mantengo una gran comunicación con ellos me van a escribir bueno es que a mí no me tienen que escribir es que tienen que escribir a ti yo no me voy a firmar pero así que hay un llamado aquí para Vico si eso sería una una bomba una bomba definitivamente según lo que él dice ahí hay dos canciones que tú grabaste con él y te manda el mensaje claramente cuando la sacamos Vico Redimido que me parece que uno de los raperos más duros este me encanta era Redimido él y Fonky o sea él Fonky y yo tenemos un concepto que íbamos a hacer íbamos a grabar empezamos a grabar íbamos a hacer un concierto pero precisamente por ese concierto empezaron los líos con Edwin Prado ok separó todo ¿entiendes? separa todo con canciones el concierto lo que sea separa todo y eso está en el estudio allá en Fonky eso yo no lo tengo a mí hasta se me olvidaron las letras yo no me acuerdo ni de qué se tratan las letras ok para hacerte claro pero un proyecto que se puede como reconsiderar de nuevo no sé creo que sí porque con el contenido nada más ¿entiendes? volvemos a la esencia no sé cuándo al día tengo que escucharlo de nuevo no sé cuándo al día esté en los ritmos pero 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 fue eso tú sabes y yo pues perdí control de vista del producto yo no sé ni dónde está ahora mismo en qué computadora quién lo tiene debería ser Fonky me imagino pero sí empezamos a hacer algo pero fue una de esas canciones que yo como otras que yo hice aparte que no pude lamentablemente lamentablemente porque es un buen junte sería un buen junte pero de mente y redimido hay que escuchar a redimido atentamente cuando él habla también no es nada más su música es un hombre sumamente brillante sabe demasiado de la palabra y yo he visto que en verdad yo he visto lo he visto hablando lo conozco ya sí pero últimamente pues de seguro obviamente uno madura cuando yo lo conocía ya él era inteligente ya él era profundo pero últimamente lo he visto como que llegando un poquito más y yo creo que él no va más profundo todavía porque quizás está cuidando ciertas cosas quizás no quiere herir a nadie pero pero yo pienso que él ha crecido mucho yo creo que ahora haríamos algo mucho mejor si hacemos algo ahora que no lo obviamente no lo descarto lo respeto no solamente como persona lo respeto como un rapero que le da duro como como poeta también so yo creo que ahora haríamos algo demasiado mucho mejor porque allá yo estaba yo estaba sobreviviendo también sabe yo estaba en la de que ok yo no este contrato yo no lo quiero cumplir voy a enviarme una carta de despido básicamente y y voy a hacer por mi lado voy a sobrevivir tenemos que trabajar ahí es donde Sonia entra más de lleno a trabajar conmigo ok vamos a salvar este hogar vamos a vamos a vamos a vamos a meter más y lo lograron y y lo logramos eventualmente 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 lograrlo para mi vino ahora que pude el contrato discográfico me entiende eh eh la parte de la parte de la profesión con el con este disco es que puedo decir ok lo logramos 14 años pero lo logramos que duro y ahí fue que empezaron los líos con ese proyecto si no salía íbamos a hacer un concierto brutal incluso eh en mi entrevista tú dijiste que te tirarías con Residente Residente yo le pregunté después en la entrevista me dijo no yo nunca me tiraría con Bico yo lo respeto demasiado si grabaría un tema con él un tema entre Residente y Bico si también sería duro bueno se supone que hay ya bueno hay algo grabado algo algo por ahí que lo único que te digo es eso un conceptito chévere cocinado cocinado y al vivo al vivo o sea está grabado el vivo y filmado y como para como para ya meterlo al plato pero curete no bueno está René tú sabes se ocupa mucho y de momento tú no sabes realmente qué es lo que va a pasar si lo que grabamos cuando cuando sale o no cuando esto el video o no qué sé yo pero lo que te quiero decir es que claro estamos pero con René también está bufio a lo que decimos y todo pero yo con él me gustaría hacer con él lo que yo lo que yo yo sigo proponiendo lo mismo que él ponga su punto de lo que él piensa en esto de la espiritualidad y todo eso porque yo pienso que él está bien desorientado con la palabra porque él por crianza y cosas dentro de la iglesia católica le enseñaron ciertas cosas que quizás él piensa que eso lo enseñan en todas las iglesias que me lo enseñaron a mí también pero ese no es el caso y a mí me gustaría entrar en ese argumento con él yo creo que sería bufiado es como una tiraera espiritual es como una tiraera espiritual entre tú y yo pero no de que no es que le esté diciendo que era un diablo no 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 pero obviamente sabemos claramente cuáles son sus posturas yo sé que nosotros tenemos en puntos de vista de de mentalidad en ideales tenemos cosas que enteramente que son que yo lo defiendo desde mi desde una base bíblica entiende tuviste la oportunidad seguramente de ver la parte del lápiz consciente en república dominicana cuando él siempre te cita todo el tiempo te cita y una vez dijo mano este tipo estaba adelantado a los tiempos brother ahí está su música hay un gran respeto dentro del lápiz consciente hacia hacia Bicosi obviamente están grabados juntos y toda la vuelta y hay un respeto enorme cada vez que ves al lápiz de las pocas entrevistas que hace él no hace muchas entrevistas obviamente dándote luz o sea dándote dándote el honor que merece cómo cómo te sientes no súper bien porque el lápiz él él por su parte él le él le dicen el papá en santo domingo él es el papá papá de rap papá de rap en santo domingo y y no es para menos o sea ese hombre es otro bueno es que el santo domingo ha surgido una hace más de 10 años ya para acá asumo yo ha surgido una racha y una ráfaga de de raperos que decía mamá y dónde estaba esto metido brother estaba en la calle estaba en la calle sabe en el pueblo y lápiz fue uno de esos pioneros de esa entiendo yo de esa primera generación que vino a impresionarme a mí y a todos los hip hoperos del mundo latino ¿verdad? con estos personajes como Lapi Consciente el mismo Mozart que pues eventualmente pues pude saber más de él me orienté este no y lo llegué a conocer lo llegué a conocer y súper súper chévere súper un tipo serio entiendo yo serio inteligente so que era lo otro que se me olvidó de dónde veníamos está hablando de Lapi que ah sí Lapi y grabamos algo y grabamos algo que fue nominado para Grammy duro soy papá se llama que duro un hip hop heavy heavy que duro Vico te doy las gracias por estar conmigo esta conversación estuvo demente yo creo que te voy a hacer mucho éxito en pánico caballo rompe la gente que lo busque que lo gache y que lo digiera entiende que le meta mano si no lo van a digerir este no no de la misma manera para todo el mundo pero hay gente que va a salir como lastima si pero los que se lastiman con una pero se van a aliviar con otra si si porque tú lo hieres y lo sana después y después vengo y lo hago reír también porque oye antes que termine viene sábado 14 en este disco sábado 14 que es el otro día viernes 13 sábado 14 boom bap fiel fiel al flow fiel a mi flow fiel a mi flow a mi flow viernes 13 cístico ok espérate espérate no me puedo despedir aquí espérate viernes 13 que es el caballo viernes 13 bueno todavía es la hora que sale viernes 13 el mundo pone viernes 13 viernes 13 de que año es ochenta y que nueve nueve le escribí en el ocho ocho porque o sea si pasó un tiempo en lo que entonces esta es sábado 14 exacto y sábado 14 háblame de esta idea de una historia pa pero igual que viene viene de ahí ¿me entiendes? pero empieza continuando con bueno claro es sábado 14 no 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 quiero adelantarte mucho pero por lo menos te digo que adelantame soy fanático de viernes 13 por lo menos te digo que no es no es literalmente continuando con donde se quedó exactamente viernes 13 ¿te entiendes? tú sabes no la tomo de ahí o sea que podemos decir que es viernes 13 de 1989 sábado 14 del 2023 porque existe viernes 13 aparte de vos y esa si yo la continué desde donde se acabó la plata claro eso lo dice así a los secuelas sí pero sábado 14 pues no es lo único que te adelantó es que es el 2019 un sábado 14 del 20 empieza un viernes 13 del 2019 y entonces sigue por sábado 14 eso sí lo que retomo de la fecha viernes 13 es que la historia empieza en una noche de viernes 13 pero del 2019 cáchenla tienes que buscar el disco pánico puñeta esa es la que ya tú sabes donde tantas cosas pasaron ese año 2019 horrible terrible caballito ¿qué pasó? la última vez en hacer perseguido por Jason en ese año sí pero le pegan un tiro hoy día caballito salen de la las millas caballito esa es la que hay Vico sí coño esa es la que hay deja tu comentario ahí dale like este contenido Vico te deseo lo mejor Dios te bendiga papi gracias por estar conmigo mi respeto siempre tú sabes como es y tener la oportunidad tengo el honor de poder sentarme contigo ya dos veces con dos podcasts este increíble para mí esto es un honor estar frente a una persona que admiro te sigo suena complicado pero desde que soy niño ese y poder hoy entrevistarte para mí caballo es cool porque estoy frente a un tipo que caballo consumiste consumí todo el tiempo brother de chamaquito y en mi vida yo esperé estando en el colegio Valis en séptimo grado escuchar los cassettes ahí en Villa Fontana en Carolina este yo escuchando tu música tu cassette hoy en el 2023 tener el honor y el privilegio de poder entrevistarte y así mira como la vida te va llevando de yo escuchar tu música con mis panas de chamaquito en la cancha y hoy tengo el honor de tenerte de frente gracias gracias que gracias eso me honra y pero lo más que importa es que ese tipo de palabras a mí pues me animan para yo seguir haciendo lo que estoy haciendo este no lo tomen a personal cuando ya será para el próximo disco diría yo que las cosas duras que se tengan que decir se tienen que decir y Dios a mí no me puso yo desde chamaquito ya yo sé que a mí Dios no me puso a mí Dios me puso para algo y no no es que sea no es que me hizo mejor que nadie es que me dio una misión que no se lo dio a cual que no se la dio a todo el mundo ¿me entiendes? este y yo no eso no va a cambiar en mi vida eh podré tener quizá uno como humano tiene momentos buenos tiene recaídas tiene momentos malos ¿sabes? eso eso yo no yo no yo no sé yo no garantizo perfección en mi vida yo casi te puedo decir que vendrán casi te puedo asegurar que van a venir o va a venir oposición que quizás me haga sentir de alguna manera o lo que sea pero lo que yo sí garantizo es que yo no voy a parar de ser de hacer la revolución que tengo que hacer porque es una revolución es una revolución interna eh para las naciones pero de individuo a individuo porque Dios brega con la gente individualmente con cada cual según como Dios sabe que es según la historia que Dios conoce de cada cual el Señor en su sabiduría y perfección sabe como llevar la gente eso eso es lo que yo más lo más que yo quiero enseñar es eso no voy a parar de hacerlo me disculpo si lastime a alguien con en por ejemplo en preguntar a tu papá por mí puede ser fuerte porque aunque yo no estoy diciendo llamándole pedófilo sino que portavoz de pedofilia es distinto pero el portavoz de pedofilia puede ser alguien que simplemente da propaganda aunque sea inconscientemente porque en este caso es inconscientemente lo que estoy diciendo pero le estoy alertando es lo que estás haciendo en por lo menos en mi opinión porque está está siendo portavoz de ese concepto ¿verdad? pero igual es fuerte y yo de seguro a lo mejor me hubiese agitado yo estando en la posición de Michael y Manuel ¿verdad? yo me hubiese agitado a lo mejor le hubiese hablado peor a ellos de lo que del mensaje que me tiraron no guardo rencor es algo que Dios me dijo que tenía que esperar el Señor declara al verdadero hijo y seguidor y misionero de él como alguien que va a tener controversia como alguien como gente que va a tener oposición pero también te promete que somos personas que quizás precisamente por eso porque aguantamos eso nos convertimos en gente con carácter y que entienda la gente que tener carácter fuerte no es ser un malcriado que es al revés que yo quiero enseñar a estas cosas irónicas que suceden con el vocabulario y que de momento dice este hombre tiene un carácter fuerte no, no, no este hombre tiene un carácter débil porque la persona poquitito ¿por qué tú crees que le llaman poquitito a la gente de carácter fuerte? porque poquitito porque no aguanta pues no es fuerte es débil carácter fuerte es el individuo que sabe en silencio perdonar que sabe en silencio sabe en docilidad tratar con los individuos independientemente sea un enemigo declarado o no eso es carácter fuerte el que de momento en vez de ponerse a discutir no discute sino que dialoga que se sienta a dialogar eso es carácter fuerte carácter débil lo puede tener cualquiera carácter débil es lo que tenemos todos cuando salimos disparados y total no solucionamos nada traemos un problema sobre el otro cuando somos de carácter débil y eso es eso es lo que yo quiero lo que yo quiero que se entienda y yo necesito mi fuerza y mi para mí el sacrificio es grande cuando yo lastimo alguien que yo especialmente alguien que yo aparecio que yo sé que se puede lastimar que no es la intención pero nada más por el hecho de saber que eso es una posibilidad a mí para mí entonces se convierte en sacrificio cuando lo escribo sacrificio de cómo una amistad se siente conmigo que es la eventualidad yo sé que me van a entender porque ellos siguen madurando siguen madurando y dicen mano no es por nada pero el enano este tiene razón ¿me entiendes? oye déjame contarte algo eso hizo pregúntale a tu papá por mí fue tan la gente lo tomó tan en serio que tú sabes que me dijo un tipo en la calle ¿qué te dijo? me dijo oye sabes que yo creía que tú eras más bajito ¿en serio? en serio la primera única y entiendo que última vez que me van a decirle eso porque me han enseñado a los tres minutos le dijeron bueno ponte los espacuelos el tipo me dijo porque esto fue tan serio para la gente que hasta soy más bajito que un secreto fue algo que el tipo dijo espérate no es tan bajito nada no no pero cuando vio el video lo dice con esa fuerza soy más bajito que un secreto bueno si debe ser así y me dijo eso es lo más cómico para mí que me han dicho yo pensaba que tú eras más bajito y me sentí cangre ¿cómo tú mides? yo cinco poquitos bien poquitos pero paso al cinco ok ok no al cuatro once ni al cuatro diez el cinco uno en cuatro once estuve hasta high school naciste así bien pequeño como si fuera un gupi mira no no yo nací casi más o menos este tamaño entonces se lo mejor vi con una vez más papi me abrazo y te celebro y ya tú sabes sigue rompiendo caballo yo te bendiga papá bendiga mi nación y todas las naciones y toda la gente que 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 vio esto que saquen un mayor provecho el épico sí yo soy Molusco estamos acá en Molusco TV Che Coro que metres que 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 Gracias por ver el video.